Bueno, la semana pasada hablamos ya para todo este bimestre del curso de unidad de química de masa. Y por lo tanto, este, vamos a hacer, este, hicimos la clase de esta manera, ¿no? O sea, ponimos, este, las, la teoría, ¿no? Con referentes para hallar el atomogramo, el porcentaje por medio, incluso vino preguntas en el examen, ¿no? De esa manera. Y también, Jaime, podemos ver acá también, este, vamos a ver, se agranda un poco. Bueno, entonces hablamos de las unidades químicas, las humas que están conformadas. Esto vino como preguntas de examen, incluso parecido, ¿no? No igual, pero por lo más o menos no tendría ni idea. La mayoría contestó de una era correcta, que estaba muy bien. Incluso para hallar el atomogramo, también a lo bien no hay un problema. Aplicando esta formulita, ¿no? El atomogramo es igual al peso sobre el peso atómico, ¿no? Y incluso habían ejemplos de ejercicios, también en el examen, también de igual manera. Todo estaba, bueno, estaba entendible. Y hasta que se dejó una actividad, ¿no? De la cual también no habían problemas, ¿no? Y justo en la 4, en la 6, era un poquito especial, ¿no? Porque hablamos, teníamos que agrupar, en este caso, lleno a atomogramos. Y no, claro, aunque nos pedían calcular el atomogramo, pero en sí nos daban moléculas. Entonces, ¿te acuerdas la molécula? Teníamos que hallar de una manera diferente, ¿no? Entonces, ahí llegamos al problema 5, 4, después el problema 6. Ahí está bien explicado, bien detallado. Vuelvan a repasar, vuelvan a practicar, chicos, porque de ahí va a venir también para el examen miemestral. Parecido. Y ahí hablamos de la clase siguiente del peso molecular, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, del ácido sulfúrico, dijimos, ¿no? Si tenemos que separar cada elemento químico, por ejemplo, tengo ahí el hidrógeno, azufre y el oxígeno. Entonces, vamos a ver cuántos hidrógenos hay. Dos. Muy bien. Entonces, el peso atómico del hidrógeno, ¿cuánto es? Uno. Entonces, yo digo, dos por uno, dos. ¿Dos qué? Dos gramos. Después tengo el azufre. ¿Cuántos usufres hay? Uno. ¿Y cuánto es el peso atómico del azufre? Treinta y dos. O sea, sería uno por treinta y dos. ¿Cuánto es? Treinta y dos. Treinta y dos, ¿qué? Gramos. Después agarro el oxígeno. ¿Cuánto oxígenos hay? Cuatro. Cuatro oxígenos. ¿Por cuánto? Por dieciséis, porque es el peso atómico. Y el total sale sesenta y cuatro gramos. ¿Qué hago con dos y treinta y dos y sesenta y cuatro? Simplemente sumo, ¿no? Y sale noventa y ocho gramos. Eso es el peso molecular del ácido sulfúrico. De esa manera se puede hallar el peso molecular de cualquier molécula que se presentara. Entonces se dejó tarea, ¿no? Esa tarea, había muchachos que sí entregaron, como otros, según reporte de la señora Itérica que me estaba comentando, hay unos chicos que había falta. Entonces yo espero que hagan el intento para resolver los ejercicios. Yo dije que al final yo lo iba a resolver para que más o menos puedan ustedes corregir, ¿no? Y de pasado van entendiendo, ¿no? En este caso no me he olvidado y acá está la resolución de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en la A, tengo el magnesio, carbono y el oxígeno, ¿no? ¿Cuántos magnesios hay? Uno. Mira, fíjate en la parte derecha, ¿no? Cuando quiero hallar el peso molecular, siempre es AM con una pequeña rayita encima, ¿no? En este caso está una rayita roja, como un sombrerito. Cuando tú ves ese sombrerito, quiere decir que te están pidiendo, en este caso, el peso molecular, ¿no? En el peso molecular, ¿cuántos magnesios hay? Uno. ¿Cuánto es el peso atómico del magnesio? 24, ay, 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 ay. ¿Ese va a ser dato, profesor? Sí, siempre va a ser dato, ¿ya? No. Y si en caso no estuviera, está en tu tabla periódica, que también es legal usar tu tabla periódica. Entonces, más, más. ¿Cuántos carbonos hay? Uno. ¿Por cuánto, profesor, el peso atómico? ¿Cuánto vale? Doce. Más. ¿Cuántos oxígenos hay? Tres. Sería tres por dieciséis. Esto lo hacemos, la multiplicación y suma, y nos va a dar el resultado de ochenta y cuatro gramos. Quiere decir que ese sería el peso molecular, en este caso, molecular, molecular. Siete y cuatro gramos, ¿no? En este caso. Ahora, ¿no entendiste la A? Tenemos la B. KNO3. Potasio. ¿Cuántos potasios hay? Uno. ¿Uno por cuánto? Por treinta y nueve, por su peso atómico, más nitrógeno, uno por catorce, que es su peso atómico, más tres oxígenos, por dieciséis, que es su peso atómico. Y esto equivale a ciento un gramos. En la C, por ejemplo, calcio, fósforo y oxígeno. Calcio, uno. ¿Por cuánto es su peso? Cuarenta, más. ¿Cuánto fósforo? Uno. ¿Por cuánto es su peso atómico? Treinta y uno, más. ¿Cuánto oxígeno? Cuatro. ¿Por cuánto? Dieciséis. ¿Esto cuánto es igual? Ciento treinta y cinco gramos, entonces. Ciento treinta y cinco gramos. El agua, por ejemplo, el agua. El agua, su masa molecular del agua, ¿cuánto es? El hidrógeno, ¿cuánto es? Uno. ¿Cuánto hidrógeno sea en este caso? Dos. Pero su peso atómico, ¿cuánto es? Uno. Dos por uno, dos. Más. ¿Cuántos oxígenos? Uno por dieciséis. ¿Dicirían? Dieciséis. Dieciséis más dos, dieciocho gramos. Así de sencillo se resuelven los problemas y así, sucesivamente empezó el siguiente problema, ejercicio, el siguiente, el siguiente. Y fíjate en la letra I, porque ahí la mayoría tuvo confusión cuando le puse la molécula del hidrógeno, ¿no? Y el paréntesis que estaba ahí, que a veces lo confundían. Fíjate en el problema ahí, donde está el plomo, mira. El plomo está solito, está fuera del paréntesis, no está, no está dentro del paréntesis, está fuera del paréntesis. Por lo tanto, ese plomo, ¿cuántos plomos hay? Uno. ¿Y cuánto es un peso atómico? Doscientos siete. Más. Ese cuatro está multiplicando, está fuera del paréntesis y está multiplicando al N y al oxígeno, o sea, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces sería cuatro por uno, que sería el nitrógeno, cuatro por una, cuatro, o sea, cuatro nitrógenos. Cuatro nitrógenos por el peso atómico del nitrógeno, que es catorce, más oxígeno, 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 ese oxígeno tiene tres, pero por cuatro, doce, doce por dieciséis. Entonces tú multiplicas doce por dieciséis, cuatro por catorce y uno por doscientos siete, me sale cuatrocientos cincuenta y cinco gramos. Entonces quiere decir que en el paréntesis hay que tener un poquito cuidado, porque a veces el alumno se puede confundir, ¿no? Y acuérdate que el paréntesis, los números que están afuera del paréntesis están multiplicando, están multiplicando las cantidades de elementos que presentan, en este caso, en esta molécula, ¿no? Después los normales son normales, miren, por ejemplo, miren, el sodio que está el siguiente abajo, el sodio, ¿cuántos sodios hay? Uno, por eso también con veintitrés. Más el cloro, ¿cuánto hay? Uno por el peso atómico, treinta y cinco. Más oxígeno, que hay uno, por dieciséis, igual a setenta y cuatro gramos. ¿Ves? No hay nada difícil ahí, para ser. Después vengo al ácido clorídico, el glase sería un HCO1, porque hay un hidrógeno, por uno, porque es su peso atómico, más un cloro que hay, por treinta y cinco, que es su peso atómico. Y después el último, la masa molecular del HNO3, dice, ¿cuánto más estos Hs hay? Uno. Por el peso atómico, uno, más ¿cuánto es nitrógeno? Uno. ¿Por cuánto es el peso atómico? Catorce, más tres oxígenos que hay, por dieciséis, es igual a sesenta y tres gramos. Entonces, sí, sí, se van resolviendo los problemas y no hay ningún inconveniente, creo que no es tan difícil para poder resolverlo, ¿no? Así que, por favor, chicos, tenlo presente, cópienlo, estudienlo, para que no tengan ningún problema para resolver el examen. Siguiente, mira, un tema nuevo, hoy ya vamos a estudiar mol. Mol, mol es la séptima unidad fundamental del sistema internacional, el SIA. Se define como cantidad de átomos que hay una muestra. Es decir que una mol hay seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés, ¿no? En este caso, se le domina a este número, se le va a dedominar el número de abogado, ¿no? De acuerdo, es el apellido del descubridor, ¿no? En este caso fue un químico. Y está representado con el NA, ¿no? El número de abogado. Una mol es una sustancia que contiene, como hemos dicho, ¿no? Seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés unidades estructurales que está conformada por átomo, molécula u otras partículas. Por ejemplo, tengo un átomo de, una mol de átomo, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto sería? Seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés. Y si tengo una mol de moléculas, es lo mismo. Y si tengo una mol de electrones, también es lo mismo. Quiere decir que seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés es constante en este caso, ¿no? Vemos también acá el mol de átomos. Mol de átomos, un mol de átomos está expresado en gramos en este caso. Porque está diciendo mol de átomos, átomos. O sea, un mol de átomos expresado en gramos es igual a la masa atómica expresada en gramos. Y que contiene seis punto cero veintidós por diez a la veintitrés átomo del mismo. Entonces, una mol de átomo contiene seis punto cero veintidós por diez a la veintitrés átomo de un mismo elemento, ¿no? O sea, llega a ser lo mismo, el mismo número, ¿no? Entonces, quiere decir que el número de átomos, o sea, el número átomo, indica la cantidad de átomos que están contenidos en la muestra. Entonces, su fórmula, ¿cuál sería? El número átomo es igual al mol del átomo por el número de agua. Esa sería su formulita, en este caso, para hallar número de átomos, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Pero ahora, mira, también hay mol de moléculas. Entonces, quiere decir que en el mol de moléculas, también la masa molar de un compuesto expresado en gramos, y que contiene, en este caso, seis punto cero veintidós por diez a la veintitrés. Su formulita, una mol de elemento es igual al mol gramo que contiene a seis punto cero veintidós por diez a la veintitrés. Ahora, mira. Número de mol. Este es el más importante, porque el problema siempre va a venir esto, ¿ya? Siempre va a venir esto. Dice, siempre hay el número de moles. Como también puede ser que te den el de dato, el número de moles, ¿ah? Entonces, te piden hallar la masa, por ejemplo, del compuesto. También te pueden dar el número de moles, o también te dan de dato la masa y te piden hallar el número de moles. O sea, puede haber una... Depende de lo que te pide el problema. Pero la formulita para hallar el número de mol, que es esa n minúscula, indica la cantidad de mol gramos de un compuesto contenidos en una determinada muestra. Entonces, su formulita es igual así, ¿no? Número de mol es igual a la masa del compuesto, ¿no? A la masa total, ¿no? En conjunto. Y M con ese sombrerito, ya hemos dicho que es el peso molecular del compuesto. El peso molecular del compuesto que se está estudiando. Y así, tranquilamente, puede resolver varios ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ahí es la cantidad del mol, o sea, n minúscula, contenidos en 180 gramos de agua, ¿no? Parecido al problema del 4 y 6 que hubo, ¿no? La referencia que ahí te pedían el átomo gramo, pero te habían dado la cantidad total del agua, ¿no? O sea, estabas actuando con una molécula, ¿no? Entonces, el peso molecular del agua, en este caso, es igual a 18 gramos. Ya sabes, ¿no? Hay 2 hidrógenos por 1, serían 2 más 1 oxígeno por 16, 16, 16 más 2, 18 gramos, ¿no? Entonces, el número de mol gramos es igual al contenido total que hay en el recipiente, que hay 180 gramos de agua entre 18. Entonces, esto se elimina y va a salir 10 mol gramos. 10 mol gramos. Quiere decir que en 180 gramos de agua hay 10 mol gramos. Esa sería la respuesta en sí, ¿ya? Y de acuerdo a eso que estamos viendo ahorita, este... Vamos viendo en este momento, en esta parte, vamos a dejar ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ejercicios para tu casita y vayan practicando. Están fáciles. Y de acuerdo a ti, el examen. La próxima semana yo también lo voy a hacer, pero igual tú tienes que hacerlo. Y si no te sale, no importa. Yo lo voy a tener la resolución la próxima semana. Y de acuerdo a eso vas a estudiar. Pero igual se te considera nota de presentación. Por lo menos estés resolviendo las tareas, los ejercicios, ¿no? Y eso es muy importante. Más vale hacer intento que peor que no intentes nada y no aprendes nada. Por eso es mejor hacer equivocarte para que más o menos tú puedas aprender o entender. Eso tiene que ser primordial, muchacho. Tienes que primero, como dice, equivocarte para que tú, de acuerdo a esa equivocación, tengas una pequeña base y una experiencia para que puedas más o menos, ya no puedas repetir o jalarte, ¿no? Y ya más o menos ya sabes, ¿no? Sí, que todo esté claro, ¿no? A ver, vamos a ver acá, a ver. Entonces, por ejemplo, dice, hay a la cantidad de mol de N contenidos en 170 gramos de amoníaco y tenemos 170 gramos de hidrógeno. Entonces, cada uno de ellos, vamos, te están pidiendo la cantidad de mol, ya, mol, mol. Entonces, siempre tienes que recordar o recuerda la formulita, la formulita, no te olvides que es la que está atrás, ya, es la que está atrás, que es este de acá, ya, y es la que se está aplicando ahora, ya, esa formulita. De acuerdo a eso, tienes que hacerlo. Bueno, chicos, yo creo que el examen, ya sabes, ya fijo, 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 van a tener que estudiar esta parte de acá, que es muy importante. También los ejercicios, las actividades de acá, que ha habido ejemplos, otra vez el peso molecular, y ahora el tema ahorita último, que es ahorita lo más importante, el número de moles, ya. Y entonces, todos esos puntos tienen que repasar, repasar para que tengas unas tranquilas, este, vacaciones, no tengas ningún problema, porque la partida de la quincena empiezan los exámenes, creo. Entonces, más o menos, y eso va a estar así todo hasta fin de mes. Y no quiero tener ningún problema con ningún alumno para ir de jalado o algo así, ¿no? Ni tampoco vaya a una suplementación, examen en verano o medio año. Entonces, para evitar eso, ya tengan corto y secundaria, disfruten bien sus vacaciones, que estén invictos. Recuerda, cuando llegues a quinto, ya no vas a tener vacaciones, de ahí ya no hay descanso. Ahí sí, sí o sí, a estudiar o a hacer otras actividades. Ya la etapa escolar ya acabó, ya ahí pasó un paso para ser ciudadano. Entonces, ya la vida de muchacho ya cambia, ya se pone un poquito más maduro, más responsables. Y hay que cambiar en este punto, ¿no? Y por lo tanto, chicos, lo importante es que estudien y practiquen y estudien bastante. Y si tienen alguna duda, comentario, me pasan la voz, no hay problema. No hay problema, estamos para ayudarlos, para hacerles entender cualquier ejercicio, cualquier actividad, etc. Todo claro, a ver, mensajes, a ver, a ver, Álvaro, todo bien. Ane, Eros, Guillermo, José Narciso, Rosa Ore, Rosita Mosquera, Sebastián Pérez, Valerys, Xiomara, Gira Díaz. ¿Todo claro, todo claro? Muy bien, muy bien, a ver, sus mensajes. José Narciso, todo bien. Guillermo Bravo, todo bien, profe, muy bien. Yajira Díaz de Carabarillo, todo profe, claro, muy bien. Agné también. Álvaro, de igual manera. Rosa Ore, Rosa Ore también dice, igual manera, sí, profesor. Sí, sí, no se preocupe, chicos, repasen, es bueno que sepan, porque a veces un examen, cuando postula una universidad o cualquier instituto o una armada, siempre vas a dar un examen de conocimiento, ¿no? Y a veces te pueden preguntar una pregunta que simplemente tienes que aplicar una simple fórmula, pero el alumno como no estudia, no repasa, o no, y no se acuerda. Entonces, simplemente es lo que recomiendo siempre es que siempre tener en su cabeza las fórmulas grabadas mentalmente. Siempre, 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 siempre. Siempre hay que tener la fórmula, por ejemplo, en matemática, por ejemplo, el producto notable es en álgebra, por ejemplo, ¿no? Eso sí es fijo. Algún fue una formulita, hay veces en geometría, por ejemplo, ¿no? Acá en química, por ejemplo, hay como acá, ya estás viendo como hay tres, cuatro fórmulas. Tres, dos fórmulas, perdón. Hasta tres por ahí. Entonces, entonces, uno de acuerdo a eso, tú simplemente a veces con los datos reemplazas y ya está, ¿no? Y te ahorras tiempo, todo, ¿no? Y es así, en física, en curso de física también es así, igual. En física, desde un comienzo, también tienen que aprenderse varias fórmulas, también es importante, ¿no? Arimética, trigonometría, etcétera. Ya, muy bien, chicos, lo que me han contestado muy bien, lo demás también seguro, ya creo que todo está claro, ¿no? Todo muy bien, no tengo ningún problema. Bueno, chicos, esto lo voy a reenviar al grupo de WhatsApp, a ustedes, para que lo tengan ahí, repasen y vayan resolviendo los problemas de los ejercicios. Estamos hoy día 4 de diciembre, mira, ya no quedan simplemente, yo dije 15 días, ahora no quedan 11 días. 11 días de clase y exámenes. Y entonces, hay que estar listos, preparados, porque ya, y diciembre es un mes cortísimo, a pesar que tiene 31 días, pero igual, este, se pasa volando, es como, como si un abrir y cerrar de ojos casi. ¿Ya, chicos? Muy buenas tardes, 12 chicos, que tengo un buen fin de semana, cuídense, buen estado de salud. A todos en general, ¿ya, chicos? Hasta luego, hasta luego, chicos. 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 Hasta luego, chicos.